¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muy mexicanos que andamos el día de hoy, ya 7 de septiembre del 2023. Bienvenidos todos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por despertar con usted mientras se toma el cafecito, se prepara o abre el ojo y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Bueno, pues ya aquí estamos, hay mucha información, mucho que platicar, mucho que informarle el día de hoy, después de la jornada larga del día de ayer en el ámbito político, por supuesto, aquí le vamos a tener todo el resumen, además de lo que ha sucedido durante esta madrugada y mucho más. Así que, quédese con nosotros y ya saben, ¿cómo puede usted estar en contacto? Bueno, a través de nuestro WhatsApp al 558080606, es la línea de contacto para que usted empiece a comunicarse con nosotros, nos mande, pues, sus comentarios, sus reportes, si hay algo que tenga usted que mencionar, algo que esté pasando en su localidad, que las autoridades no han volteado a verlo, no les han hecho caso, de verdad, escríbanos, mándenos fotografías, videos y nuestros compañeros estarán gustosos de ir ahí donde usted lo indique, ya sabe, juntos podemos ser esa voz para que, bueno, pues, nos hagan caso, ¿verdad? Nos volteen a ver, por otro lado, también a través de este mismo número de WhatsApp, usted puede mandar sus felicitaciones, oiga, ¿quién está cumpliendo años el día de hoy? Muchas felicidades, hoy hay muchos cumpleaños, yo lo sé, y ahorita más adelante lo vamos a estar platicando, así que si usted está hoy de Manteles Largos festejando algo, pues, mire, enhorabuena, ya sabe, con el pie derecho y con muy buena actitud vamos a empezar con este jueves. ¿Y qué le parece? Miren si de esta manera arrancamos. Muy buen día.